¿Qué has dicho? Está un poco lube esto. Ah, que está un poco lube. Bueno, pues entonces, vamos con lo que son las vigas continuas, ¿vale? Entonces, las vigas continuas, acordaros que os dije que eran estas que eran así. O podían ser también así. El caso es que tienen varios apoyos, o sea, no es solo una, sino que tienen varios, estos de internet. ¿De acuerdo? Sí, bueno, también puede tener voladizo, aquí le ponemos un voladizo, pero en el caso es que tienes aquí varios. ¿Vale? Entonces, estos hay dos métodos. Hay un método. ¿Vale? Y otro que os voy a explicar, que es mucho más mecánico. ¿Sí? Vale. Pues entonces, vamos a empezar con el de los tres momentos. Yo os escribo aquí lo que sería la ecuación de los tres momentos en su explicación. Se ha suicidado. Bueno, va a sonar con... Bueno, que no pasa nada. Entonces, imagina que tenemos una viga, sea la que sea. Ahí tenemos. Así. ¿Vale? Con la carga que sea. La particularidad de las vigas continuas es que el momento que va a aparecer ahí, ¿vale? Que es un momento por continuidad, en lo que se basa es que si esta viga, imaginemos que se deforma así, ¿vale? Por decir algo, pues lo que ocurre es es que el giro o el valor del giro que baja ahí es igual al que estuve ahí. ¿Vale? Como consecuencia de ello, pues el diagrama de momentos, imaginemos que sea que es así, pues el piquito que hay para un lado tiene que ser igual al piquito que hay otro lado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto sí, ¿no? Vale, pues la ecuación de los tres momentos es esta ecuación de aquí. Gracias. Y vamos a pintar lo que quería la vida, ¿vale? Para que veáis un poco lo que queréis. Entonces, Entonces, la ecuación de los tres momentos, que es la que está ahí arriba, lo que dice es que el momento, el valor del momento en n-1, es decir, este de aquí, por la longitud del tramo siguiente, más dos veces, dos porque aquí hay uno y uno, el momento ese, por la longitud de ese tramo, más el siguiente, más el otro momento, y así se hubiera más. ¿Vale? Y lo que me interesa es esta parte de aquí. ¿Qué es esta parte de aquí? Esa parte de ahí es menos seis, el menos seis sale del cálculo que viene de la demostración en el libro, ¿vale? Es decir, cuando lo haces te queda el menos seis, pero lo que quiero es que os quedéis con el y este de n-1, ¿vale? Eso es el momento estático, ¿vale? Lo que hemos venido haciendo, del diagrama de momentos de cada uno de los tramitos, es decir, que esto lo voy a tener que descomponer en tramitos, ¿de acuerdo? Partido por la longitud del tramo correspondiente, más el momento estático del siguiente tramo por la longitud correspondiente, ¿vale? O sea, tanto este como este son momentos estáticos, lo que pasa es que lo llama igual, ¿vale? Uno es de los tramos que quedan a la izquierda y el otro es de los tramos que quedan a la derecha. Pero básicamente es el momento estático. Entonces, con esa ecuación, lo que haríamos es, si hay simetría o cualquier otra cosa, pues al final aquí se nos simplifica un poco, y sacaríamos el valor de los momentos intermedios. No sé si me explico. Más o menos o no? Es decir, esto de aquí, imaginaos, vamos a simplificarlo un poco. O vamos a particularizarlo. Imaginaos que esto es A, ¿vale? Que esto es B. Que esto es T. Y que esto es B. ¿De acuerdo? Que todos los tramos valen ellos. Entonces, imaginemos que el único que tiene carga, ¿vale? Es el tramo central. Es decir, que nuestra viga al final es esto. Para simplificar un poco, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues lo que tendríamos que hacer es... Con esta viga de aquí, es subdividirla en varias. Es decir, tendríamos por un lado, una que fuera. Una con el momento en A, ¿vale? Otra con el momento en B. Ahora, la del medio. Pues la del medio tendríamos... Momento en B. Vale, perdón. Momento en C. Vale. Esto es la palabra aquí. Y momento en B. ¿Vale? Eso sería la viga de arriba dividida en tramo. ¿Vale? Lo que es el sentido de los momentos, ¿vale? Lo he puesto como viene en el libro. ¿Vale? Es decir, este A hacia la izquierda, este para allá, este para allá, este para allá. Como viene en el libro. ¿Vale? Para no cambiar signos. Con lo que... Si yo aplico la ecuación de los tres momentos... Tendríamos el momento del tramo... Menos 1. En este caso es... M A, ¿no? Por la longitud del tramo. Siguiente. En este caso es... M A. Luego decía... Más dos veces el momento este. ¿No? Dos M B. Y luego era la suma del tramo S más el otro. Como es en este caso... L más L. Vamos. Vamos a hacer eso. Y el último momento... Lo que se queda ahí... Es el momento en C... Y la longitud del tramo... L. ¿De acuerdo? Porque lo que nos interesa es acá... Este de aquí... Y este de aquí. ¿Sí? Y ahora... ¿Qué se refiere de los momentos... Eh... Isostáticos? Pues lo que se refiere es... De las cargas... A las que esté sometida la viga... ¿Vale? Y esta es la que tenemos la carga Q. ¿Vale? Con lo que el diagrama... Este es... Nuestro... C, N, R, partido por 8. ¿No? Este es famoso. Pues... El menos 6... Se refiere... A este momento este. En ese diagrama. No sé si me... Solo meto en las... En los momentos... Estáticos... Las cargas exteriores. Es decir, que los momentos en B... Y momentos en C... No los meto. ¿Vale? Entonces sería el que quede a la izquierda... O a la derecha... De ese tramo. ¿Es el B y el C, no? Sí. ¿Es el A y el C? No. O sea, lo que quiero decir es que... Para... De cara a momentos estáticos... Los que son estos que he cortado... Que han ido apareciendo... Que aparecen aquí a la izquierda... Eso no hago su diagrama. Solo hago el diagrama... De las cargas reales que hay. ¿Vale? Entonces... En este caso... Solo hay una carga en el medio... Que es la carga repartida. Entonces lo que tengo que hacer... Es el momento estático... Del diagrama de momentos flexores... De las cargas isostáticas... Que son esas. ¿Ha quedado un poco más o menos claro? Momento estático... Acordaros que era el área por la distancia... Del centro de gravedad. ¿Vale? Entonces es... El área por la distancia... Del centro de gravedad... Referido a uno de los lados. Entonces... Si lo refiero... Por eso es... Había uno que era ID... Y otro que era D. ¿Vale? Entonces... Si lo refiero al lado izquierdo... Es decir... A este de aquí... Pues entonces... Las distancias y todo... Es respecto a este lado. Si lo refiero al derecho... Es respecto al otro. Y acordaros que... Es el área por la distancia... Que hay al centro de gravedad... En este caso... A donde yo he puesto el eje. ¿Sí? Más o menos pillado el concepto. En estos casos... Como si no hay momento de nada... Bueno... Pues aquí se van simplificando cosas... Eso es cero. Si hay simetría... Pues entonces... Al final se van simplificando. ¿Sí? Inconveniente. ¿Qué hay que hacer? Lo del diagrama de momentos estáticos... Con cada una de las cargas. Es decir... Que si yo aquí tengo... Una carguita... Y tengo otra... Pues tengo que hacer... Todo ese. ¿Vale? ¿Sí? Este es un poco pesado. ¿Sí? Bueno... Pues ahora vamos a resolverlo... O les explico... Cómo sería... Cómo sería el otro. ¿Vale? Entonces el otro a mí me gusta más... Porque es como más mecánico. ¿Vale? 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 ¿Sí? entonces vamos a empezar por una cosa que es el primer punto que es una cosa que vamos a llamar rigidez de la barra vale la rigidez de una barra es la oposición que tiene esa barra a girar vale, uno de sus extremos a girar vamos a tener dos casos vamos a tener una barra empotrada, entre comillas, empotrada vale, o lo que es lo mismo con dos nudos rígidos y ahora os preguntaréis que es un nudo rígido no, pues un nudo rígido no llega a ser un empotramiento pero tampoco es un apoyo, es decir es una cosa intermedia gira un poco, vale, pero no tanto como un apoyo vale, y como consecuencia de ese giro lo que aparece es un momento flector bueno, pues entonces las que vamos a denominar con dos nudos rígidos serían las que se pueden asemejar a eso vale entonces dentro de una vega continua de este estilo la que sería con dos nudos rígidos sería esta de aquí vale porque tanto este apoyo como este no son apoyos puros sino que giran un poco vale, y como consecuencia de eso aparece un momento flector ¿hasta aquí me seguí? vale luego, otra que sí sería pues sería por ejemplo si yo tengo una vega continua y tengo aquí tal, tal, tal pues esta de aquí también lo sería vale, pues tiene un empotramiento ¿sí? bueno, pues el momento que aparece cuando yo giro un radian uno de los extremos en este tipo de barras es así ¿vale? con lo que la rigidez de una baja que tiene dos nudos rígidos ¿cuánto es? 4 por i partido por el ¿sí? ahora la que sólo tuviera un nudo rígido entre comillas es o empotrar articulada ¿vale? una de ese estilo ¿vale? ¿cuáles van a ser de ese estilo? pues de ese estilo va a ser la de los extremos normalmente ¿vale? porque este de aquí sí que es un nudo rígido pero ese de ahí va a ser una articulación lo mismo la de ahí ¿sí? bueno, pues la rigidez de esa barra es 3 por i partido por el ¿sí? vale con lo que en el momento que tengáis una viga así ¿vale? lo que tenéis que hacer es dividirla en tramos esta es la 1 esta es la 2 esta es la 3 ¿de acuerdo? entonces si yo os pregunto ¿de qué tipo sería la rigidez de la barra 1 y la rigidez de la barra 3? ¿de un nudo o dos nudos rígidos? de 1 ¿no? pues eso sería 3 e por i partido por e ¿de qué valor sería la rigidez de la barra 2? ¿está en el medio? vale ese sería el paso 1 que tenemos que hacer ¿vale? paso 2 una cosa que vamos a llamar rigidez de los nudos ¿vale? pues simplemente es la rigidez de un nudo es la suma de las rigideces de las barras que acometen a ese nudo es decir si esta es la 1 esta es la 2 si este es el nudo A este es el nudo B pues la rigidez del nudo B será más K de 1 más K de 2 ¿sí? ¿está ahí? sí, ¿no? tercer paso una cosa que vamos a llamar momentos de empotramiento perfecto pues ¿os habéis fijado que esta carga, ¿no? ya sabemos el momento, ¿no? en una que sea así también lo hemos hecho y sabemos el momento ¿no? bueno pues de lo que se trata es de cada uno de los tramos y dependiendo del tipo de carga como si fueran empotrados perfectamente ¿vale? es hacer una valoración de momentos que hubiera no sé si me ha quedado algo muy claro teniendo en cuenta que el criterio de signos que vamos a escoger es que si son horarios es positivo ¿vale? es imaginar que tenemos solo una carga en el tramo central ¿vale? esto es A esto es B esto es C y esto es C ¿de acuerdo? bueno pues el tramo central es como si fuera con dos números rígidos ¿vale? con lo que los momentos de empotramiento perfecto que aparecerían aquí ¿cuánto valdría? es este el P parido L al cuadrado bueno Q L al cuadrado partido por 12 ¿no? menos Q L al cuadrado partido por 4 ¿de acuerdo? simplemente es eso ¿vale? de tal forma que lo que yo voy a hacer es como el nudo que me interesa a mí es el B y el C lo que tengo que saber es la diferencia de momentos de empotramiento perfecto que hay o sea el valor entonces lo de empotramiento perfecto le pongo un puntito ¿vale? entonces en B tengo un valor desde ahí y en el otro pues tengo el otro de ahí ¿sí? hasta aquí en seguir cuarto paso giro de los dudas ¿vale? 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 vale, pues como realmente no están empotradas sino que giran pues yo voy a calcular, bueno, voy a suponer los giros de cada uno de los nudos vale y solo son los que están intermedios vale, los de los extremos esos no los contabilizo y este de aquí que sería giro en C, siempre los pongo positivos, aunque luego salgan lo que salga, vale entonces imaginar que esta de aquí lo que hago es retorcerla para la derecha vale, pues esto haría como una cosa así vale eso se quedaría como casi imagina que hago lo mismo aquí vale eso quedaría como casi ¿si? vale pues en el propio nudo en cada uno de los propios nudos lo que aparece es un momento que vale la rigidez de la barra por el giro vale mientras que si hay continuidad es decir que hay otra cosa ahí vale aquí aparece un valor que es un medio de la rigidez de esta barra central por el giro en B ¿si? aquí lo mismo que sería la rigidez de esta barra la del tramo este de aquí por el giro en B en este caso en A no aparece nada porque no hay más apoyos ¿si? lo mismo aquí aquí aparece un medio de K por el giro en C y el K de la barra por el giro en C y aquí K de la barra por el giro en C ¿si? vale este imagina que es el tramo 1 vale este que sea el 2 y el otro el 3 vale pues este la de 2 la de 2 y esta la de 3 quinto punto formulación matriz ¿vale? entonces esa viga ¿cuántos giros tengo? 2 2 vale la matriz o el sistema es 2 por 2 ¿vale? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer sumatorio de momentos en A igual a no en B era en el medio sumatorio de momentos en C igual a 0 ¿vale? entonces la matriz es simétrica ¿de acuerdo? en la diagonal principal están las rigideces de los nudos ¿de acuerdo? giro en B giro en C y ahora en las casillas estas que quedan ahí pues lo tenemos que leer de la siguiente manera sería momento que aparece en B por el giro de C pues este es el giro de C ¿no? y el momento que aparece en B ¿cuánto pone ahí? un medio de K2 ¿no? pues entonces aquí simplemente un medio de K2 el otro lado no hace falta que lo piense porque como es simétrica ¡vala! ya está ¿de acuerdo? aquí en las incógnitas pues mis incógnitas son giro de B el giro de C y aquí en el otro lado es menos y menos el valor del momento de empotramiento pero cambia de signo ¿vale? para que la suma total de 0 ¿de acuerdo? con esta matriz o con este método lo importante es que me sirve para todo tipo de vigas y lo único que me varía son las cargas es decir que para cualquier otra viga si yo cambio esto de aquí me sirve ¿vale? mientras que para la ecuación de los tres momentos tendría que empezar otra vez de nuevo ¿verdad? si 4 entonces sería una matriz más grande ¿vale? bueno una vez que solucione esto pues lo que obtengo evidentemente de aquí es el valor del giro de B y el valor del giro de B ¿vale? y ya el sexto y último paso los momentos los momentos definitivos ¿vale? entonces ¿qué serían los momentos definitivos? pues iríamos barra por barra ¿vale? entonces la barra 1 que era la de la izquierda del todo pues en A si nos fijamos en A ¿teníamos alguna carga en A? no porque hemos dicho que va a ser como esta ¿no? bueno pues entonces ya pasamos aquí ¿qué momento aparece en A? 0 ¿no? y 0 ¿no? pues entonces en A 0 ¿vale? sin embargo en B ¿tenemos alguna carga exterior aquí que me produzca un momento de empotamiento en B? pero esta es la central esta es la de la 2 digo en esta no ¿no? pues pasamos aquí ¿qué momento aparece aquí? K de 1 por el giro de B ¿no? o ya está momento en B aquí K de 1 por el giro de B momento en A 0 ¿de acuerdo? ahora ahora la barra 2 la barra 2 sí que tiene sí que tiene carga tenemos B y tenemos A pues aquí lo que tenemos que poner que no se nos olvide lo primero es ese de ahí que era este ¿vale? y ahora pues vamos contabilizando ¿aquí qué aparece? pues K2 por giro de B ¿no? y luego un medio de K2 por el giro de C y lo que dé ¿vale? ahora en el otro Q era el cuadrado partido por 12 pero si os fijáis era lo contrario aquí es el K2 ¿vale? y ahí era el 1 ¿vale? para saber si está bien pues en el nudo común este valor el que se lleva aquí ¿vale? tiene que ser el mismo en valor absoluto ¿vale? de tal forma que si lo sumáis 1 por 1 negativo la suma tiene que ser 0 ¿vale? y una vez que tenemos eso para hacer los diagramas en este tipo de vigas pues el de cortantes lo que vamos a hacer es con cada uno de los tramitos le ponemos las cargas que tuviesen ¿vale? pero le añadimos el momento ese que nos ha salido ahí ¿vale? y lo hacemos ¿de acuerdo? ¿si? entonces este es un poco más pesado pero bueno como es una serie de pasos pues es como más mecánico ¿vale? no hay que hacerlo de los momentos estáticos o de esa cosa ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video.